El verano llegó El verano llegó El verano llegó Y contigo las risas yo quiero tu love Regálame una cervecita No me comas la cabeza, cómeme la boquita ¿Y dónde vas tú tan bonita? Con esas con ver blancas que a mí me flipan Dame un poco de alcohol, dame un poco de alcohol Dame un poco de eso que me gusta Dame un poco de alcohol, dame un poco de alcohol Dame un poco de eso que me gusta Tú escúchame, voy a entrar a ver si que venimos todos y se abriera full Así que vente que no puede faltar, ¿vale? Venga vente anda Y si es contigo voy a todos los conciertos Quiero cantar hasta quedarnos sin aliento Un par de tragos y acabamos todos contentos Lo siento pero quiero vivir el momento Y no te pedes tres horas para arreglarte Si tal cual estás yo no dejo de pensarte Y llevo un ritmo que necesito calmarme Con un besito tuyo me llevas a Marte El verano llegó Oh, el verano llegó Oh, el verano llegó Y contigo las risas yo quiero tu love Yo quiero tu love Regálame una cervecita No me comas la cabeza, cómeme la boquita ¿Y dónde vas tú tan bonita? Con esas con ver blancas que a mí me flipan Dame un poco de cola, dame un poco de cola Dame un poco de eso que me gusta Dame un poco de cola, dame un poco de cola Dame un poco de eso que me gusta Y a ver si te enteras que tú estás muy buena Que quiero comerte enterita entera Que tú estás muy buena Como un helado de trachatela Quiero chillar hasta que el vecino nos eche la bronca Y despertarme por la mañana con la voz ronca Vete cantao, cantao, cantao Toda mi playlist pa' ti Regálame una cervecita No me comas la cabeza, cómeme la boquita ¿Y dónde vas tú tan bonita? Con esas con ver blancas que a mí me flipan Dame un poco de cola, dame un poco de agua Dame un poco de cola, dame un poco de agua El verano llego y contigo las risas Yo quiero tu love, yo quiero tu love